Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tonta Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Y ahora me dice que te lo buscaste Tonta 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 Gracias por ver el video.